Vamos a hablar con alguien que lo conoce muy a fondo, sobre todo en lo que está vinculado al comercio exterior, que es justamente Marcelo Elizondo, a quien tengo en línea. Marcelo José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿dónde estamos parados desde tu punto de vista? ¿Realmente tocamos un piso y estamos empezando a una lenta recuperación? ¿O todavía parece no haber llegado ese fondo? Es difícil saberlo, ¿no? Estamos tratando de medir día a día. Yo tengo la sospecha de que sí, que tocamos el piso, pero es muy difícil saberlo, porque en realidad hay distintos, pocos elementos objetivos para analizar. Pero mi sensación es que tocamos el piso, la verdad es que la Argentina tiene una confluencia de factores negativos, por supuesto que este programa de ajuste tiene un impacto recesivo inmediato, pero el problema es que tenemos una economía enferma y muy mal organizada desde hace mucho tiempo. venimos de muchos males juntos, inflación, desinversión, cerrazón de la economía, de un intervencionismo que ha ahogado la innovación, de la mitad de la economía en negro, desinstitucionalización, politización, en fin. La verdad es que son muchos años, más de 10, algunos dicen 20, 50. Entonces lo que está ocurriendo hoy es un programa de ajuste tratando de contener algunos desequilibrios en el marco de una economía muy enferma. En ese proceso yo creo que es muy probable que hayamos tocado fondo y que la recuperación empiece a venir lentamente, gradualmente. Y me parece que es lo normal. La verdad es que cuando uno aplica una terapia tan dura, y creo que es necesario que sea tan dura, la recuperación tiene que venir gradualmente. Y primero será un rebote y una recuperación, y después habrá que sentar las bases para un crecimiento que es otra cosa. Bueno, hoy hubo un encuentro en Neuquén, donde hablaron empresarios, pero sobre todo hablaron varios funcionarios claves, sobre justamente uno de los mayores potenciales que tiene la Argentina, que es la energía. Por un lado se inauguró, se puso en funcionamiento una planta de tratallín en esa localidad, que va a permitir aumentar la cantidad de gas que circula por el gasoducto Néstor Kirchner. Y por el otro habló el presidente de YPF, Marín, que dijo que, sobre todo ahora que se aprobó el RIGI, el Régimen para Grandes Inversiones y la Ley Bases, se va consolidando este gran proyecto que tiene YPF de construcción de una planta de liquefacción en el sur para poder sacar el gas de vaca muerta. dijo que la Argentina va a pasar a tener una balanza energética positiva en los próximos años. y el tema de vaca muerta indudablemente es clave para el comercio exterior. Ahora, ¿alcanza con eso? Bueno, nunca en la economía puede depender de un solo factor. Y en el comercio exterior, bueno, mucho más. Yo creo que va a ser un agregado muy importante el crecimiento energético argentino. Ya está ocurriendo. Si uno mira lo que está pasando en los primeros cinco meses que tenemos medido en el comercio exterior argentino, la Argentina está llegando a niveles de exportación de combustible y energía en estos primeros cinco meses mayores que los que jamás logró en toda su historia medio 100 dólares y todavía sin las inversiones esperables a través del RIGI o de los incentivos nuevos. Simplemente con la maduración de lo que ha venido haciendo gradualmente, paulatinamente, en crecimiento de vaca muerta en los últimos años. Pero a eso hay que completarlo. Y la Argentina para eso, en materia de comercio exterior, tiene todo su potencial agropecuario, que mucho está actualizado. O sea, ya es uno de los diez principales exportadores del mundo en materia agropecuaria. Tiene que desarrollar la minería. Tiene también ahí muchísimo potencial y el RIGI debería alentar la minería. Y, por supuesto, algunos otros rubros en materia de comercio internacional con potencial. Pero a mí me parece que sí hay un trípode en el futuro de agronegocios, minerales y energía y combustible. Y la Argentina podría llegar a ocupar un lugar en el comercio exterior equivalente al que le corresponde. Nosotros hoy exportamos más o menos el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. El promedio histórico es 0,6%. O sea, deberíamos exportar el doble para estar en niveles parecidos a nuestro PBI y a lo que ha sido el promedio histórico de la Argentina en los últimos 50 años. Y entonces ahí yo creo que a lo que hoy hace el agro con algún alza por la mejora de la competitividad, a lo que puede agregar vaca muerta y todo el complejo energético, incluso no solamente vaca muerta, y a lo que puedan generar los minerales, bueno, ahí la Argentina puede tener un escenario en el que exporte 120.000 millones de dólares, bueno, este año va a exportar 80.000, es esperable algo mayor. Bueno, se hizo este fin de semana la cumbre del Mercosur, Javier Milei tomó una decisión muy polémica que fue ausentarse de esa cumbre y en paralelo asistir a un encuentro político de la oposición brasileña y encontrarse con Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Y bueno, hubo reproche, ¿no? El presidente uruguayo, hubo distintos mandatarios que dijeron, bueno, si el presidente argentino considera que es tan importante esta cumbre, deberíamos estar todos aquí, ¿no? Y el único ausente fue Milei y en su lugar estuvo la canciller Diana Bondino. Me da la impresión de que Milei dio un paso en falso importante acá, ¿no? A mí me parece que coincidiendo con el gobierno en una visión crítica del Mercosur. Yo coincido con el Mercosur es un bloque demasiado cerrado, que integra cuatro países, pero que tiene muy pocos puentes con el resto del mundo, que no ha avanzado en negociaciones con terceros mercados, que tiene un arancel externo demasiado alto, que incluso no ha logrado una integración plena como el Tratado de Asunción preveía. Creo que el Mercosur está fallando y que necesita una reformulación y, como dijo la canciller Bondino, un shock de adrenalina, coincidiendo en eso con el gobierno. También creo que hubiera sido mucho mejor que el presidente Milei estuviera en la cumbre y que ahí planteara sus disidencias. Creo que en un espacio en el cual institucionalmente los presidentes en una cumbre de presidentes se citan una vez cada semestre, lo mejor era estar y, en todo caso, plantear ahí, como Uruguay lo hace muchas veces de manera crítica con el Mercosur, las diferencias. Insisto, tengo la misma visión crítica que tiene el gobierno en relación al Mercosur, pero creo que institucionalmente correspondía que el presidente estuviera en esa cumbre. ¿Y por dónde pasaría ese shock de adrenalina del que habla Bondino? Bueno, no sé exactamente qué piensa la canciller, aunque lo supongo, pero mi opinión es que el Mercosur requiere, en primer lugar, empezar a respetar el tratado de Asunción y las propias normas, favoreciendo la integración intrabloque. Hoy la verdad es que nosotros todos nos hacemos trampa y nos ponemos límites y restricciones al comercio entre los cuatro socios, cosa que no deberíamos hacer si cumpliéramos con el tratado del Mercosur. Segundo lugar, yo creo que el Mercosur debería dejar de ser un mero acuerdo arancelario para empezar a generar confluencias regulativas en otros temas no arancelarios. Hoy en el mundo hay 370 acuerdos de integración regional y la gran mayoría de ellos ya ha empezado a generar estándares comunes, normas vinculadas a servicios, a compras gubernamentales, a propiedad intelectual, muchas más regulaciones comunes, incluso en algunos casos vinculadas con servicios, perdón, con inversiones, no solo con comercio. Me parece que ahí hay un abordaje de temática nueva, el Mercosur sigue con lo poco que acordó hace 30 años y no salió de ahí. Y en tercer lugar, por último, yo creo que el Mercosur tiene que avanzar en acuerdos con terceros mercados, en tratados de apertura recíproca, como alguna vez intentó con la Unión Europea y no se pudo, o con el EFTA, como tiene pendiente avanzar porque se han iniciado negociaciones, pero sin mayor evolución con Canadá, con Japón, con Corea del Sur, con la India. Bueno, se necesita un acuerdo o más de uno del Mercosur con terceros mercados para facilitar la integración de nuestras empresas en cadenas de valor externas. Yo creo que ahí hay un trípode de necesidades sobre el cual habría que trabajar. Marcelo, gracias como siempre, que te vaya muy bien. Un gusto, gracias por el diálogo, adiós. Ahí estaba el analista económico y Marcelo Elizondo, bueno.